Hola! Hola! Yo soy youtube, vamos a ver No sé qué significa eso No sé Vamos a jugar, es mi primera vez que juego Esta ya se hace muy bien Me gusta jugar en las tardes, no en las noches Yo subí 2 a las noches y paso jugar en las tardes Vamos Dice, colecta 8 hojas, listo A ver Ah, ya, ya Aquí yo pensé que no se podía prenderse las luces Pero papá, corre Tanto bien que es este barrio Corre! 8 hojas ¿Dónde lo consiguen esas 8 hojas? ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán esas 8 hojas? Joder ¿Dónde estarán? Aquí Aquí es donde tengo que meterme al bosque Buscar esas hojas A ver Vi algo ahí Ah no Vamos Vamos No sé, ¿Dónde estarán esas hojas? Tengo que rodear esa selva 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 No, 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 no quiero nada. Y también disculpa si me escuchan una machiquita en realidad dice al baile del pollo. Aquí es mi barrio, siempre es en Buya, es fin de semana. Los fin de semana siempre es en Buya. Siempre es en Buya. Aquí es. ¿Qué es esto? ¿Qué diablo es esto? Aquí estamos en fiesta. Mamá, hijo de su mamá. Mancha. Yo sí me voy a demorar más porque tengo que rodear esta isla. No sé cómo diga los bosques. Bosque, eso. No. Tengo que rodear el bosque donde está esa hoja. Y yo sí, sinceramente, yo no sé cómo buscar. Vi algo, vi algo. No. Vamos. No. 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 No va a salir algo. No, 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 no. Si si era el otro video que era la mujer de Slerman no se si mujer no y esposa Mujer o esposa no se Es algo desparecido pero por Slerman parecen lo bruscamente Eso si es peor Slerman parecen lo bruscamente Men joder mamá si el que le diciendo el alma parecen lo bruscamente Hijo de tu No Que es que hay arriba eh Ya estoy con miedo ya Hijo de tu mamá Hijo de tu mamá Me digo sinceramente yo soy tan miedosa Hijo de tu mamá Whattaf Whattaf Que ar** How come military dude Yo respondo algo El mar El me esta pasando Yo lo se no se como lo se pero yo lo se yo soy casi medio brujo hijo de tu concha tu mamá joder hermano yo no puedo resistir yo no puedo resistir yo no puedo resistir joder no puedo resistir a esta movida carrum que diablo es el hijo creo me esta sintiendo creo creo no se no 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 hijo de tu concha tu mamá hijo estoy quesudo del miedo estoy quesudo del miedo estoy quesudo del miedo loco estoy quesudo del miedo loco estoy quesudo del miedo loco si yo por mi estuviera ahí yo me matara y buscara algo para matarme por si no por si no por si no me subia a esos árboles allá me subia ahí dormir allá joder no se pero me esta siguiendo yo lo se de lo juro que es me esta siguiendo hijo hijo de tu mamá hijo de tu mamá joder no que es esos movimientos los bruscos asi hacia la unidad asi mirada atrás me da miedo ay me hicimos me hicimos este que sudo ay no 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 yo ya presento me esta siguiendo el no me esta gastando la bateria no 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 joder ya 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 me fregué ya me fregué ya me fregué ya me fregué hijo de tu mamá señor no se donde estoy haciendo yo no se que tengo que hacer si se tengo que coger hojas eso si se tengo que coger hojas pero no se a donde yo no se se lo juro que me oye puta puta no se a donde iba ya fui yo ya fui donde donde las piedras ya fui esos 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 tanques no no encontre uno que no encontre uno no 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 donde estas joder hermano donde estas joder joder hermano estas arriba del cielo no joder hermano estas arriba del cielo no no joder hermano joder hermano joder hermano joder hermano no 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 si se me faltaba no se se me faltaba no se se lo juro ahí tambien disculpe porque esta haciendo bulla esta lluviendo no se si que me van a escuchar no se pero pero no 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 si te gusto el video suscribirte le regalo un pulgar hacia arriba y nos vemos hasta la proxima chao chao chao